¿Qué pasa con los profesores que dejan que el tengo que como obligación se cargue en ellos inconscientemente? Voy a explicar algo de teoría, veloz, chiquitito, nada más. Robert Tiltz, uno de los propulsores de la PNL, habla de que hay un 95% de nosotros de inconsciente, ¿correcto? De repente ni tú te has dado cuenta cuántas veces vienes diciendo tengo que, ni siquiera. Y es más, a veces no somos inconscientes, recién ahora que he dicho, ah, cierto, ¿verdad, no? Ahora, 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 de repente recién lo escuchas, entonces voy al tema. Ese 95%, si no, si sigue y se acumula y se acumula, y seguimos diciendo tengo que, va a llegar en temas de estrés. He encontrado profesores estresados, profesores tensionados, profesores ansiosos, profesores incluso, yo utilizo este término, desgastados en su vocación. Solo como coach educativo también, hay un ejercicio hermoso que lo voy a lanzar, si nos están viendo profesores por ahí. Te voy a lanzar la idea del ejercicio, ¿ya? El ejercicio como tal requiere otro espacio, pero te la lanzo. ¿Recuerdas el primer día de clase, tu primera clase, cuando dijiste tu primer día de trabajo como profesor? Cuando dijiste, esto es lo mío, yo quiero. La pregunta, mi querido docente, maestro o maestra es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de ese profesor que, 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 uy, primer día, bañadito, arregladito con sus cosas? ¿Y qué pasó de ese primer profesor al de ahora? Entonces, el tengo que, o ver la, el trabajo docente como una carga, como una obligación, o dejarlo a un nivel, que no digo que está mal, pero dejarlo a un nivel solo de, es que necesito el dinero, y no ver la trascendencia de la labor, lo único que va a generar es un círculo vicioso de negatividad, de más estrés, de más preocupaciones, ¿correcto? Y esto a la larga va a terminar haciendo que el docente, y, y lo he visto, y se han visto en las noticias, los docentes a la larga quieran renunciar, hay docentes que han renunciado, y lo han dicho, lo han hecho explícito, ¿no? Ya no quiero dar más clases virtuales porque, no sé, y han renunciado. Entonces, para que no suceda esto, necesitamos reconectar con nuestra motivación. Y el coaching es una de tantas formas que te puede permitir, a través de ciertas estrategias, volver a conectar con eso para alcanzar una motivación, volver a remotivarnos. Utilizamos el término dentro del coaching ontológico, rediseñarnos, por ejemplo, ¿no? Claro.